¡Hey! ¿Qué onda gente? Estamos aquí en Roma Total World 2, aquí está Epiro, y con Epiro que digan, aquí está Pirro, aquí está, vamos a ver, vamos a eliminar esta unidad, era que casi la perdía en la batalla pasada, aquí tenemos casi los 4 ejércitos que pues hasta ahorita podemos reclutar hasta que suba nuestro Imperium, vamos a reclutar Arcarocretenses, siempre en mis ejércitos llevo 3 Arcarocretenses, 3 Arcarocretenses, y 3 de Piqueros y Oplitas, y 4 de Caballería, y uno de Elefantes Locos, bueno, pues como estamos, estamos bien, hay que meterse al señor aquí adentro para que entrene a nuestro ejército, vamos a poner aquí campamento para reclutar a mercenario, esto lo vamos a quitar y esto lo vamos a cambiar a Puerto Pesquero, porque pues como bien no nos hace, no nos sobra mucho, aquí vamos a, también vamos a hacer un poquito de comida, bueno, y como estamos aquí en el norte, bueno, acá con Rodas sigue la guerra, esta flota de nosotros está muriendo de hambre, no nos está yendo bien aquí con la guerra contra Rodas, no nos está tardando mucho para conquistar Rodas, y pues no está preocupando, ok, vamos a a reclutar los 4 ejércitos y veremos que pasa, vamos a ver un poco las familias y a subir ascensos a los que se puedan subir para tener mucho poder político y tal vez en un futuro tengamos una guerra civil Pirro ya vivió mucho, demasiado, de hecho, siempre casi muere muy rápido en el juego no le dan mucha vida van a ver que las facciones, Macedonia la que hace alianza militar si no me acepta alianza militar voy a tener que se playa en la guerra porque ellos yo quiero el norte y ellos están muy en el norte vamos a ver muy baja y si uno la guerra contra el Reino Udriso no me acepta Macedonia, tu tiempo se va a acabar si no me aceptas hacemos turno entonces Macedonia no me acepta la alianza militar y yo quiero el norte, todo el norte a Dios los quiero enviar para sirenaica y para Egipto ahí está la agente de Atenas lo último que le queda de Atenas y una flota que van ahí mendigando por él es el Océano Jónico creo Rodas nos ataca, hay que huir no la gana ni broma Rodas está aguantando como puede nosos me está quedando mal porque en anteriores partidas nosos conquista Rodas una facilidad rápida y aquí me está fallando, ya tardó mucho no podemos hacer nada una flota así ni siquiera llegó a atacar bueno vamos a acabar con este agente de Atenas hay que matarlo si no nos van a estar molestando bien hecho bien hecho nuestro héroe mató a la gente vamos a subirle instrucción para que y este hay que meterlo aquí adentro este ejército ya está aquí hay que poner vamos a poner un terreno sagrado y vamos a hacer tal vez un templo de Atenas es obvio no, en la ciudad de Atenas Pirro ya casi está vamos a enviarlo al norte a conquistar tal vez un aviso, sí, por qué no hay que ir para allá vamos a hablar otra vez con los macedonios Macedonia es un estandante Arthor, una de esta alianza militar que se venga a la guerra contra Rodas alianza militar, no, no quiere a ver, vamos a intentarle otra vez vamos a ver, vas a darle un buen pago ah, bueno, por fin todo lo que le tengo que dar para que Macedonia me acepte la alianza militar bueno, ya salgo ahora no sé si Macedonia son aliados militares nuestros y van a ser los únicos de toda la campaña no pienso tener más aliados militares pues me quiero conquistar todo el mundo con Epiro o la mayoría del mundo vamos a acabar con todos los bárbaros eso sí, no vamos a tener ni un aliado bárbaro y bueno, necesito que conquisten que destruyan a Rodas vamos a subir esto quién quiere subir qué nos falta estrategia tomador de bestia le pondría pero el general no trae los elefantes vamos a ir por los arqueros cretense que nos falta los contratamos y la caballería ya está en los turnos ya tendremos ese ejército completo y este también ya nos falta mucho para que tengamos cuatro ejércitos completitos y nada pasemos turno por qué por qué no conseguiste a Rodas Rodas no voy a atacar me da ganas de sacrificar esta flota pero con te dios fui leo pues la mayoría de ese ejército no pero no puedo hacer nada me da alburio y te voy a hacer que cesare voy a enviar esta flota aquí a a cuidar su ciudad de Creta de Lunosos que ahora es Rodas cambiaron de isla estos cabrones a Polonia vamos a hacer embargadero militar para crear una buena flota y acabar con Rodas de una buena vez vamos a enviar este acá arriba y también a nuestra espía vamos a meter con Pirro porque voy a ir por Navisos o por Malva ok todavía vamos a ver esto dice un sacerdote ha viajado de la tierra de Delfos que habla con Certijo y en la calle oscuro que quisiera que no sea palabra vamos a ponerle a enfrentarnos a él de Delfos que está por aquí bueno vamos a reclutar esta soplita y los cretense y nada falta dos de cretenses y ya está este ese ejercito este ya está vamos a enviarle a marcha forzada tal vez para conquistar Epidamos estos piratillos que atan por ahí este no me va a faltar los dos de cretenses y voy a ir por Navisos y y bueno vamos a pasar turno no dudo mucho que en esta capítulo haga batalla más bien movimientos de ejército hay que movernos y les quiero una alianza defensiva pero los voy a conquistar sé que he estado clientelada en Macedonia pero en Macedonia dudo mucho que los apoyes y los ataco en Macedonia no apoya mucho los bárbaros está pasamos turno problemas con el esclavo tenemos algo ahí guerra declarada Macedonia y Getas ay este Macedonia se quiere expandir por el norte no puede permitir eso el norte es mío mal va pues nada toca ir para allá no quiero que los Macedonia empiecen a quitarme estos territorios tienen un buen ejército los Getas vamos para ir por ellos en modo en avisos van a tener que esperar se salvaron tengo que ir por esta gente me busque a nuestro héroe también vamos a mover para acá ok vamos a ver como va la guerra de esos rodas sin igual estos cabrones este creo que voy a intentar conquistar en avisos con este ejército de aporte que está muy bien vamos a intentar conquistarlo y este ejército ya casi está en estos dos ahí está este ya está completamente vamos a esperar el otro en la eriza siempre hago equipo siempre envío dos ejércitos juntos o cercanos por si necesito apoyo de hecho cuando me den el otro Imperium voy a repartir tres ejércitos tres y tres 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 se van ahí como al este y los otros tres me voy a ir para el oeste y así nos empezamos a expandir con una velocidad muy rápido bueno por eso se trata el mod de tener tesoro infinito para tener pues los ejércitos que queramos y bueno paz negociada no sé si rodas no sé me estás empezando a a caer muy mal que te pasa que te pasa voy a poner que se una la guerra contra rogas de nuevo estos cabrones nada más cambiaron de de isla bueno ya están otras en guerra aquí está la última armada atieniense quiero destruirlo para que ya apenas deje de sufrir no en el agua pues nada sigamos enviamos a pirro para malva no surge no quiero que los macedonios lleguen a tocar tierras nuestras futuras esa la que ponemos aquí en avisos y este cabroncito lo metemos aquí adentro para que haga contraespionaje contra su héroe y este ejército ya está nada más faltaba uno de arcadoprentense y bueno ya están esos dos en un segundo los enviamos pirro pirro hay que para que corran avancen más esos ejércitos vamos a cambiarle el nombre me gusta mucho personalizar los ejércitos vamos a poner pirro primero ahí está ya está vamos a ponerle pirro segundo este es un equipo los otros dos ahorita pensé en que ponerle pirro segundo ahí está perfecto estos dos ahorita les ponemos nombres pero primero hay que empezar a conquistar iliria vamos con epidamos vamos a enviar los dos ejércitos ahí está mancha forzada y nada pasamos turno roma cartero nacional egipto selucidas bueno ya ahí se ve que los que están moviendo su ejército mayor dejaron una pequeña guardación creo que se lo vamos a conquistar con pirro rápido aquí nos ponemos en modo fortificación y le vamos a declarar la guerra a los trialos o algo así trivalos se llaman son dos ejércitos muy grandes pero vamos a ponernos en modo fortificación y con pirro voy a conquistar malva son aliados defensivos de apuro bueno aquí cuando quieras declarar la guerra una facción y no meterte en guerra con otra lo que yo hago es vamos a guardar primero que nada para si cometemos un error salvarlo a ver aquí está no me puedo declarar la guerra porque tienen apuros de aliados defensivos bueno lo que yo hago es me abro una facción que esté en guerra con ellos como macedonia le pongo unime en guerra por ejemplo aquí le pongo dos ketas y me la acepta y ya ya con esto estoy en guerra nada más con una facción y no con su aliado defensivo wow bueno este es victoria decisiva vamos a autoresolverlo vale la pena jugarlo y pirro sube de nivel y pirro ya llegó a a tocar tierras barbaras en malva contra dos ketas y vamos a quitarle acceso militar a macedonia porque no quiero que suba para arriba de hecho por eso conquiste acá arriba para que porque todo esto quiero que sea mío no quiero que macedonia se expanda para el norte o sea el norte tiene que ser mío bueno perfecto muy perfecto aquí vamos a declarar guerra vamos a tener una batalla fortificada vamos a guardar por si no llega a envenenar más que nada porque es lo que más oído del juego de como ketor war del 2 que no me gustó porque te puede envenenar los ejércitos no me gusta te arruina todo bueno vamos a declarar la guerra de los tribalos ya vamos a tener una batalla de fortificación pero eso lo vamos a ver en el siguiente capítulo ahí está Siracusa cambió de de parte ahora está por allá y cártago lo esconde este Siracusa bueno aquí me voy a poner este ejército aquí y vamos a ver que hay pero bueno nuestra gente va a mandarlo para acá y bueno aquí lo más seguro que tenemos tengamos una batalla fortificada Pirro primero bueno nada más porque es Pirro y su ejército vamos a ponerle defensores esto está bien siempre jugamos a la defensa pasamos turno ahí se me olvidó de ayudar no ver eso bueno pero este se va a quedar huyendo Polonia porque los argereos son muy maricones cuando se queda de la guerra siempre huyen de su de su ciudad y se van a una que tenga cerca lo digo por experiencia ahí vienen los tribalios me quieren matar en general no lo lograron ahí se ve wow y aparte me quieren envenenar parece si me quisieron envenenar y bueno hasta aquí dejamos el video vamos a tener una batalla fortificada contra los tribalios tienen un buen ejercito bueno las dos son la mayoría de Aleva aquí dice que no gano que es derrota decisiva pero vamos a cambiar eso hasta la próxima contra los tribalios esto es Carly Game en Roma Doctor War 2 GOG hasta la próxima bye 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 bye